Bienvenidos a El Alep. Hay una película que es Serbia y esta película ha sido constantemente atacada por ser muy muy perturbadora. Una película Serbia es una película altamente traumante. La película fue prohibida en más de 30 países. Inclusive en muchos países llegó muchísimo después de ser estrenada. En muchos países, como en Latinoamérica, se tenía que conseguir de forma muy inusual ya que no era fácil encontrarla en cualquier lugar o pedirla en cualquier lugar ya que no estaba en el catálogo de cualquier streaming o en cualquier lugar donde vendieran películas o videos. La película, altamente perturbadora, sin duda maneja y nos muestra las peores parafilias que puede tener el ser humano. Una película Serbia, créeme que te destroza la cabeza. En esta película vemos a un actor que ya se ha retirado del cine, no por, pero que sin embargo lo vuelven a llamar y esto solamente desencadena lo atroz, el horror, lo peor del ser humano. Estas parafilias que no tienen pareciera límites en esta película. Aquí vas a ver lo peor que se te pueda venir a la mente. Sofilia, incesto, bueno, etcétera. Lo que yo te pueda decir es poco. Además de que una violencia brutal es la que nos muestra esta película. Una película Serbia, créeme que es, es algo demasiado fuerte y no es para cualquiera. Bueno, el director Zdar Spasojevich nos lleva el horror mismo en esta película. Lo peor que te puedas imaginar está en esta película, créemelo, te lo digo muy sinceramente, no es para cualquier tipo de gentes. Te invito a verla porque también es muy interesante las parafilias que puede llegar a tener el ser humano y tal vez las desviaciones que puede tener la mente humana. Una película Serbia te va a dejar la mente destrozada, te va a dejar muchas cuestiones en el aire y también te va a dejar muy, muy perturbado. Te invito a verla bajo tu propio riesgo.